Te voy a hacer algunas preguntas porque se nos está acabando el tiempo, te quiero hacer unas preguntas de los fans. Pregunté en Instagram muy temprano para que me mandaran preguntitas y vamos a arrancar, te parece, son tres preguntitas nada más. Rosy 05111 pregunta, ¿con qué actor te ha gustado trabajar más? Uf, qué difícil. Pues mira, de los más recientes, porque de los más recientes yo creo que Alberto Estrella, que de hecho trabajé con él en Vencer el Miedo, qué gran actor, o sea, es un actor al que le aprendes un montón y es muy generoso. Y ya había trabajado con él en mi primera telenovela, de hecho, Niña en mi corazón. Ah, ¿verdad? O sea, pero hace 10 años, justo este año estoy cumpliendo 10 años de carrera y bueno, el año pasado nos tocó coincidir con Vencer el Miedo y sí, lo disfruté mucho. Mira, ahí está, Rosy, tu respuesta. Te pregunta Nayeli-AB- ¿te gustaría tener bebés? Sí, yo creo que sí. ¿Lo ves como a largo plazo o te gustaría así próximamente después de cuarentena? No, 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 así, o sea, todavía no, de que no sé exactamente cuándo, pero sí de que este año ni el que sigue no creo. Ah, bueno, bueno, ahí está. ¿Quién fue? Nayeli, que te mandaron la pregunta. Rosa-003 pregunta, ¿cómo estás con tu ex? ¿Por qué terminaste con él? Rosa-003, 32. Rosa-003, te invito a que escuches mi disco y que veas mi show, porque ahí vamos a echar un buen de chisme, pero como debe de ser canalizado en el arte. Muy bien, ahí está Rosa. Rosa-003. Rosa-003. Rosa-003.